¿Cómo estás? ¿San Martín? Sí, San Martín y Muñeca, ¿no? Bueno, están contentos todos porque regresaste, Mariana. Claro, qué cosa de loco. Me imagino que, la verdad, qué cosa de loco, ¿no? Pero bueno, así sos vos, ¿ah? Marcás la temperatura en este Vivo Tucumán. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están nuestros televidentes queridos? Están allí todos los días. Luis, hay un problema con tu móvil. Hay un problema, no se te está escuchando. Se corta, ya te saco, gracias. No, mentira, se puso celoso. Luis, no, no. Se pone celoso, Renzo, porque me alabás a mí y no le decís nada a él. Entonces se pone así, como loco. Renzo sabe que eres un capo total. Por favor, Renzo y Mariana, los mejores de la televisión tucumana. Bueno, ahora sí, gracias, Luis, bienvenido. Ahora escuchás bien. Bienvenido a la Argentina, Luis. Chicos, ¿cómo le va? Bueno, estamos acá, mirá, en la peatonal Muñecas y San Martín. Luce hermosa, realmente muy linda la mañana. Bueno, está tranquila, está ahora, por supuesto, la gente yendo al trabajo. Y la peatonal vacía. Es hermosa, mirá, la peatonal vacía. Más luego se pone. También más lindo porque la gente viene a realizar sus compras, viene a pasear, viene a mirar, a divertirse, a distenderse un poco de la situación que se está viviendo. Y bueno, por lo menos mira los precios y después decide qué es lo que va a comprar. Realmente es muy linda la mañana, como ustedes decían. Va a ser un calor a la tarde. Pero bueno, eso a la tarde. Ahora hace creo que 14, 15 grados. Está como para una camperita, nada más, así livianito. Pero seguro que cuando llegás a tu trabajo ya te la tenés que sacar porque allí hace calor. Así que chicos, la mañana está comenzando hermosa como son los días previos a la primavera en San Miguel de Tucumán, ¿no? Este olor a azares que hay ya, ese olor a tierra, ese olor particular que tiene la ciudad cuando se acerca la primavera. Así que bueno, esperemos que esto continúe así, chicos. Qué bueno, Luis, sí. Una mañana hermosa en Tucumán, ¿eh? Qué lindo. Ya nos dejó de cantar, ¿vos sabés? ¿Nos dejó de cantar? Sí, parece... Me fui yo y él dijo no canto. No canta más. Eso sí. Por supuesto, no. Ya la próxima, la próxima vamos a comenzar de nuevo, chicos. Bueno. Está congestionado, Luis. Los chicos que vienen a la escuela. ¿Ah, cómo? Sí, estuve muy congestionado. Estuve sin venir al canal cuatro días, así que bueno, recién me recuperé ayer porque mi jefecito, Marcelito, decía, Luis, vení para acá porque... Así que bueno, aquí estamos. Ahí está. Y yo creo que la gente, los chicos están yendo a la escuela ya, a la escuela que está cerca de aquí, a dos cuadras. Nosotros dentro de un par de minutos vamos a estar también ahí en la escuela Federico Helguera para hablar con el secretario general de ATEP por el tema este del paro, ¿no? Sí. El próximo 13 de septiembre. Así que ahí él nos va a brindar sus explicaciones y por qué se adhiere al paro y bueno, cuáles son los reclamos. Mirá los chicos acá. A ver, los chicos, saluden, chicos. Ahí están. Mirá, están saludados los chicos para Vivo Tucumán. Van de buen humor. Van de buen humor. Exactamente, van de buen humor, van contentos. Por acá está una señorita policía de 911 que también está muy sonriente. Mirá, vamos a ver, vamos a conversar un poquito con ellos. Hola, ¿cómo te vas? Ay, a ver, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Contame, ¿a qué hora entraste o estuviste toda la noche acá? Toda la noche, entre las 11 de la noche hasta ahora en 5 minutos a 7 de la mañana. En 5 minutos viene y te reemplaza. Sí, viene mi otro compañero. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasaste la noche? Lindo, la verdad, todo tranquilo. La peatonal vacía como día de semana. ¿Pedió o no? Sí, a las 2, 3 de la mañana se empezó a poner fe. ¿Tenés un matecito, algo, un café, un termo? Sí, siempre tomamos un cafecito para que no acorte la noche. Y no, no se puede, ¿no? Sí, así es. Bueno, listo. No pasó nada entonces. No, todo tranquilo. ¿Este sector siempre está cubierto así por policías? Sí, está la bici, estamos nosotros de la garita. Hay dos garitas, tres garitas en la peatonal y hay gente de parada. Ahí está, bueno. ¿Tu nombre me dijiste? San Diego Raquel. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que ande bien. Bueno, miren qué amable la señorita policía. Qué amable, qué bien. Muy bien. Contenta trabajando durante toda la noche aquí para que los negocios permanezcan sin ser violentados aquí en esta zona de acá. Así que, bueno, todo lindo por acá, chicos. Ojalá que ustedes también por allí. Bueno, genial, Luisito. Nos vemos enseguida. Buen jueves, vamos a empezar así diciendo. Enseguida, enseguida. Buen jueves. Dale, dale.